Bienvenido, señor Cartagena, a mi estudio de pintura. Después de cierta edad me picó el bichito de aprender pintura artística y conocer el arte y la cuestión. Entonces, gracias al maestro Bernardo Sarmiento, en la Casa de la Cultura, que me brindó la oportunidad, ya ve que hoy me estoy defendiendo ya artesanalmente, más o menos bien. También quiero manifestarle que en el día de hoy fue elegida la nueva junta directiva en este mi barrio Cerresuelita, ya que anteriormente la mayoría habían sido el voto en blanco. Cierto que hay un señor que manifiesta de que voto en blanco no está valiendo para nada en la acción comunal, pero yo manifiesto de que la mayoría sí manda, la asamblea es la que manda y aquí la asamblea es la que no había aceptado al anterior postulado. Por lo tanto, el día de hoy se eligió y la mayoría ganó, religiendo nuevamente a la presidenta que había, a la señora Rosa Zambrano, y dejando como vicepresidente al suscrito. Todo se hizo de conformidad con mayorías como lo ordena la asamblea. ¿Qué otra cosa tengo para contarle? Que bienvenido a este barrio Cerresuelita, el cual está de puertas abiertas para todas las personas que quieran visitarlo. Cerresuelita, el cual está de puertas abiertas, el cual está de puertas abiertas. Cerresuelita, el cual está de puertas abiertas, el cual está de puertas abiertas. Cerresuelita, el cual está de puertas abiertas, el cual está de puertas abiertas. Cerresuelita, el cual está de puertas abiertas, el cual está de puertas abiertas. Gracias.